3 de la mañana y me siento poseído Tengo voces en mi cabeza haciéndome ruidos Pero ese ruido yo lo transformo en sonido Lo escribo y lo rimo, ya, la rimo y la escribo 3 de la mañana y me siento poseído Tengo voces en mi cabeza haciéndome ruidos Pero ese ruido yo lo transformo en sonido Lo escribo y lo rimo, ya, la rimo y la escribo Seguro que estás pensando, Sony ya se vino con locura Te cuento que así es la forma como mis ideas, mi mente la formula Son las ideas que por la noche en mi cama deambulan Como esas conspiraciones que te dicen que el humano nunca ha pisado la luna Sentado en tribuna, viendo como mis colegas lo hacían Hasta que un día me canso escuchar tantas porquerías Suenan bacano pero te das cuenta que son palabras vacías Son tan vacías como el pobre el fin de mes tiene su alcancía Yo siempre supe no era un loco, era un iluminado Y los que no creyeron ahora quieren estar al lado No lo rechazo, mejor les muestro donde nos pasaron Así que te invito a comer del plato pa' que no me muerdas la mano Tres de la mañana y me siento poseído Tengo voces en mi cabeza haciéndome ruidos Pero ese ruido yo lo transformo en sonido Lo escribo y lo rimo, ya, la rimo y la escribo Tres de la mañana y me siento poseído Tengo voces en mi cabeza haciéndome ruidos Pero ese ruido yo lo transformo en sonido Lo escribo y lo rimo, ya, la rimo y la escribo Uy, si en siglos pasados yo hubiera escrito esta canción La Santa Inquisición estaría haciendo que pida perdón Que soy un hereje, no tengo bautizo Pues voy por el fogón Me quisieran torturar para que creyera en su religión Ah, porque soy distinto Mi arte y mi letra pa' yo no es un don No es un pacto con el demonio Obvio, conmigo no habrá compasión Exorcistas ignorantes, exorcistas han con muerte a nuestra nación Ah, y yo soy el loco Y me quieren clavar un clavo de acero en el coco Uh, tu traducción Pero aparte de eso, tú eres tu contenido Que hace que tu neurona se conecte Y le busques a tu estos sentidos Ya me cansé de esa mierda que cantan todos Me tienen aburrito Todos cantan lo mismo, de droga pistola y que son asesinos Quieren saber quiénes son asesinos en vida real Es ese sujeto que te saluda y lo ves tan normal Está sentado en su casa armando el día que te pueda atrapar Sabe actuar y no creo que la policía contigo lo llegue a vincular Tres de la mañana y me siento poseído Tengo voces en mi cabeza haciéndome ruidos Pero ese ruido yo lo transformo en sonido Lo escribo y lo rimo, ya la rimo y la escribo Uh, yo Tres de la mañana y me siento poseído Tengo voces en mi cabeza haciéndome ruidos Pero ese ruido yo lo transformo en sonido Lo escribo y lo rimo, ya la rimo y la escribo Sboλα de la mañana y todo el día Ratón ¡Sí! Un reto de la mañana y todo el día ¡No olvides! Udra! ândjame un reto ¡No olvides! ¡Oh! Gracias.